Bienvenidos al Mejor Polo del Mundo. Bienvenidos al Mejor Polo del Mundo. Las expectativas son a las que todos queremos llegar. Es jugar bien. Primero tenemos que empezar a jugar bien y después ganar. Ganar todos los partidos posibles. A lo que el paraíso tiene que llegar es jugar la semifinal. Y de ahí, bueno, empezar un torneo nuevo. Creo que hay una motivación extra porque es un equipo nuevo. Siempre con un equipo nuevo querés jugar bien y siempre aprendés cosas nuevas. Entonces creo que está bueno. Queremos, como todos los equipos del medio, llegar a la semifinal. Y de ahí en más, tratar de pasar. Pero creo que el objetivo principal es llegar a la semifinal. Juguemos contra la Guada, nos tocan los tres torneos el primer partido. Cosa que lo hace un poquito difícil para los dos equipos. Enfrentarse tres veces, si vienes en diferentes predios y torneos. Pero bueno, hay que ir modificando un poquito todos los partidos. Pero yo creo que estamos bastante mejor en Herlingham que en lo que nos pudimos preparar para Tortugas. Los equipos de la zona nuestra creo que son muy parejos. Está bueno para jugarles porque la verdad hace que todos los partidos sean interesantes y divertidos para jugar. Y este año es un año distinto, ¿no? Porque con la nueva forma de jugar y que está muy buena. Creo que por más que el primer día no andes tan bien, creo que tenés posibilidades de llegar a la semifinal. O a los cuartos de final. Así que es muy interesante. La caballada está la misma del año pasado, más algunas otras. Así que voy a estar muy bien. Ahora estoy contento. El Paraíso está... Estábamos muy bien, el Paraíso. Creo que día a día vamos mejorando un poco. Si bien no arrancamos mal, no arrancamos tan bien. Creo que ahora estamos agarrando un poco más de juego y a pararnos creo que vamos a llegar muy bien. Bienvenidos al mejor polo del mundo. Bienvenidos al mejor polo del mundo.